¡Feliz año nuevo mis muchachones! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contento de poder estar otro año, otro video más con ustedes. ¡Feliz 2018! Espero que se la hayan pasado muy bien en estas fiestas decembrinas y les deseo el mejor año de sus vidas este 2018. Y como ustedes lo ven acá abajo en el título, mis muchachones, el día de hoy les vengo a hablar sobre algunas modas, algunas tendencias que ya llevan varios años o bastante tiempo de moda que yo creo que este 2018 ya deben de morir porque en verdad ya me cansaron muchas de estas modas y en verdad son ridículas algunas y otras son muy repetidas. Así que si tú quieres saber cuáles son las tendencias que para mí deben de morir este 2018, quédate conmigo. La primera de ellas y la verdad la que se me hace la que debe de morir ya sin duda alguna este 2018 son los ya tan famosos Lizzie. Son estos tenis que han estado de moda en tendencia de creo que aproximadamente unos 2 o 3 años y si no a mí se me ha hecho muchísimo ya el tiempo. Y sé que es una pieza de en tu colección de zapatos que debe de estar y sé que es una pieza de Kanye West, sé que es una tendencia de moda que todo el mundo quiere, es un hype que todo el mundo tiene también y que todo el mundo quiere acceder a este tenis porque es como muy exclusivo, es muy caro también, pero sinceramente a mí se me hace que es una moda que ya debe de morir porque ya hay muchísimas réplicas de este zapato que a todo el mundo lo está vistiendo y a todo el mundo lo está utilizando, ya sea original o ya sea pirata o ya sea una réplica de alguna otra marca. Muchas tiendas departamentales, muchas tiendas de ropa ya han sacado su propia versión de estos Yeezys y a mí en lo personal ya me han enfadado y creo que ya es momento de que en este 2018 mueran esos tan famosos ya Yeezys o si tú lo que quieres es vestir unos Yeezys, si tú lo que quieres es vestir unos zapatos exclusivos y carísimos y diseñados por Kanye West, hay otra versión de Yeezys que quizás no la conozcan muchos, que no es la que todo el mundo ha estado conociendo y se me hace un muy buen zapato y se me hace muy padre también su diseño y son los famosos Yeezys o mejor conocidos como Calabazas, que es también diseñados por Kanye West que se me hacen muchísimo mejor estos zapatos que los que ya todo el mundo conocemos porque de verdad ya me han enfadado y este 2018 deben de morir. La segunda moda o tendencia que debe de morir en este 2018 son las ya famosas Bomber Jackets porque esas Bomber Jackets en verdad ya me tienen también harto. En todas partes veo a gente vistiendo Bomber Jackets, de verdad la otra vez salí a la calle y vi dos personas, dos amigos yo creo, iban juntos y vestían una Bomber Jacket cada quien en color rojo. No sé si se pusieron de acuerdo, tocó la casualidad, pero yo después me volví a encontrar a otra persona que vestía una Bomber Jacket igual roja y hay por la calle muchísimas personas vistiendo Bomber Jackets. Creo que ya todo el mundo también está como una réplica de réplicas, de réplicas, es copia de copia de otra persona porque muchas personas solamente se ponen su outfit súper casual, súper normal, el que siempre negro, todos vestidos. Una Bomber Jacket encima y ya creen que con eso ya son súper fashionistas y que se ven bien. Y sí, se ve padre el outfit y se ve bien el conjunto todo, pero la verdad creo que las Bomber Jackets es algo que te puedes sacar de apuro, pero también ya empieza a parecer que no sabes cómo vestirte ni qué otra prenda utilizar y te ves como una copia de la copia de la copia. Creo que las Bomber Jackets ya también deben de morir este 2018. La famosa Man Burn, la colita de los hombres, en verdad ya, o sea, el hype de esa colita ya pasó y muchas personas empezaron a utilizarla sin siquiera tener el estilo, el cabello tan largo como para utilizar este estilo de peinados y creo que ya este 2018 ya es por demás, ya no debe de existir esa colita en los hombres. Los mocacines. Muchos, muchos hombres aún utilizan mocacines y no digo que esté mal, pero en verdad este estilo de mocacines principalmente son unos zapatos que se me hacen horribles y quiero aceptar y quiero decir que yo en una ocasión me compré un par de mocacines que yo creo que los he utilizado un máximo de tres veces. Siguen en mi clóset guardados en la misma caja que los compré nuevecitos prácticamente y creo que ya mucha gente, muchos hombres también, mis reyes por así decirles, utilizan estos mocacines y no se ve tan padre ya el outfit con este mocacín. Creo que hay muchísimos más pares de zapatos, hay muchos, muchos más que los podemos utilizar y se ve muchísimo mejor nuestro outfit porque para mí estos mocacines son como zapatos de abuelito. Otra moda que muchos mis reyes también han utilizado es el desabrocharse la camisa que de verdad ya creo que traen toda la camisa desabrochada en ocasiones y solamente un botón, el último es el que traen abrochado. Eso ya de verdad se ve muy mal. Tu estilo se ve completamente arruinado si eres de los que se desabotona toda la camisa hasta abajo. Yo creo que desabotonarte solamente el primer botón está bien. Ya más allá de todos, tres ya es muchísimo. Entonces yo creo que si eres de los que se desabotona muchísimos botones, ya es a moda este 2018, bye. Pintarse la barba de colores ya, por favor, ya. O sea, eso lo tuvimos hace dos años o un año y medio atrás donde los hombres estaban de moda pintarse la barba, se veía padre, se veía bien. Y este 2018 ya, o sea, inventen otra cosa. Pintarse la barba ya no en este 2018, por favor. Y por último deben de morir los pantalones drop crotch. Esos pantalones se me hacen como innecesarios. No entiendo para qué el exceso de tela en el medio no se me hacen algo tan fashionista o también que se vea tan padre en un outfit. Yo creo que estuvieron de moda en algún tiempo, pero actualmente no creo que alguien pueda salir a la calle y verse bien si no eres como un cantante, un rapero o esas personas que intentaron poner esto de moda y que estuvo de moda en un tiempo. Entonces en este 2018 ya, por favor, no utilicen más esos pantalones drop crotch. Y pues bueno, muchachones, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y espero les haya servido para que sepan cuáles son las modas, las tendencias que ustedes ya no deben de utilizar, no deben de pensar ni siquiera en comprarse en algo de lo que les acabo de mencionar porque de verdad para mí este 2018 ya no deben de existir ninguna de esas modas. Creo que pueden existir y renovarse muchísimo más para este 2018 que es seguir utilizando las modas de hace 2, 3 o 4 años. Recuerda que si te gustó este video puedes darle like, compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales, como así también seguirme a mí en todas mis redes sociales. Principalmente voy a seguirme ahorita a mi Twitter para que así estemos aún más en contacto. Ahí te paso algunos tips, algunos consejos que por aquí en mi canal no digo y son súper fáciles porque en unas cuantas palabras yo te comparto algo hacia ti. Recuerda también suscribir para que no te pierdas ninguno de mis videos y así estés enterado antes que nadie las últimas tendencias de moda, cuidado personal y perfumes también. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en un próximo video. Good luck!